Buen día, República Oriental del Uruguay, espero te encuentres muy bien, comenzando la semana, comenzando la semana con este programa, que siempre se inicia con la misma pregunta, ¿en dónde estamos? ¿en dónde estamos, República Oriental del Uruguay? ¿en dónde estamos, República Argentina? ¿en dónde estamos cada una de las repúblicas, excepto Bolivia, que ya no lo es, de este continente, de Latinoamérica? Dije Argentina porque está viviendo un momento muy particular de su historia, está viviendo las instancias de una campaña electoral muy particular, porque esta campaña electoral plantea, al parecer, la dicotomía, o si vos querés, el protagonismo de dos antagonistas fuertes, como lo son, por un lado, la libertad avanza de Javier Milei, y por otro lado, juntos por el cambio, liderados por Patricia Bullrich, la doctora Patricia Bullrich, y por otro lado, el economista Javier Milei. Ambos con un perfil liberal, con un perfil republicanista, aparentemente se nota, es más claro, en Patricia Bullrich, el perfil republicanista, de, bueno, sostener un Estado de Derecho, pero con un perfil claramente liberal, en lo que hace a la construcción de ese Estado, y en lo que hace al modelo económico. Respecto a mi ley, se nota con claridad, no solo se nota, sino que es, si querés, la avanzada, o la vanguardia de una especie de revolución liberal, instalando el tema del liberalismo en Argentina y en toda la región, esta figura, este personaje, esta personalidad, tres palabras, ¿no? Una imagen, una figura, un personaje, una personalidad, Javier Milei, el economista, el que hace ya más de diez años que deambula por los medios de comunicación, y ha generado una expectativa enorme a la fecha, en calidad de candidato a presidente, votando muy bien en esas internas, en las PASO, quedando como la primera fuerza, inesperadamente para las consultoras argentinas, inesperadamente para los medios de prensa, llamémosle, tradicionales. Recordarán ustedes que yo había hecho mención para hablar del fenómeno Milei, incluso ahora fenómeno Milei, fenómeno Patricia Bullrich, que han centralizado, digamos, la campaña electoral en Argentina, con ideas liberales, ideas republicanas liberales, de una democracia liberal, han desplazado al peronismo y al kirchnerismo. El kirchnerismo prácticamente está asistiendo a su muerte política históricamente, justamente junto a su líder, natural Cristina Fernández de Kirchner, que tiene varias causas penales abiertas, el gobierno de la corrupción, del robo, del estado ladrón, que convierte en Argentina en un estado ladrón, el estado populista, el estado de los planes, el estado de la parafernalia de los paradigmas populistas de ese socialismo del siglo XXI, instalado al modo argentino desde el peronismo kirchnerista, si vos querés, o desde el kirchnerismo camporista que se dice peronista, nucleando, alineando a los peronistas en esa versión que a grosso modo podríamos decir es el frente amplio argentino. Una cosa así. Eso murió, parece que murió, que quedó desplazado. Claro, después del desastre, después de toda esta hecatombe económica, del deterioro brutal de la sociedad argentina, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, intelectual, bueno, evidentemente los resultados van siendo estos. Recordarán ustedes que yo hacía mención respecto al fenómeno Miley a una novela de Ian Fleming, el autor de James Bond, que es la décimo tercera novela. Él había escrito doce novelas originales y en la última, la número doce, daba a entender que James Bond moría. Quedó en una situación difusa, pero que todo inducía a pensar que James Bond moría como para concluir el ciclo. A raíz de la presión editorial, muchísima presión editorial de aquel entonces, muchísima presión de la prensa, expectativa y expectación del público que la prensa manifestaba. Este señor, que fue militar, que fue agente del MI6, periodista, embajador, me refiero a Ian Fleming, al parecer sintió la responsabilidad moral de componer una nueva novela, de escribir una nueva novela, así lo hizo, y escribió la décimo tercera novela, vinculada a este personaje de James Bond, en esa saga de novelas de espionaje. novelas de espías, en las cuales el personaje central es James Bond, y escribe entonces esa décimo tercera novela, que es traducida como Solo se vive dos veces. Fue film, fue una película, ese James Bond es protagonizado por Sean Connery, es un James Bond que tiene que camuflarse como un japonés, su mentor, quien lo prepara, bueno, le hace todo el camuflaje, se maquilla, pero no alcanzaba con eso, con tener el pelo renegrido, lacio, con los rasgos japoneses, con la tezco brisa, vestirse como un japonés, sino que tenía que pensar y actuar como un japonés, tenía que saber japonés, tenía que hablar en japonés, pero tenía que pensar y sentir, por lo tanto, esto daba a entender que tenía que encarnar a un japonés, tenía que convertirse en un japonés para desarrollar el arte del espionaje. Es decir, no alcanzaba con simular serlo, con aparentar serlo, con vestirse o disfrazarse de. Eso está manifestando, por un lado, esta novela. Y en uno de los momentos en los que dialoga James Bond, con uno de sus cotertulios, llega a manifestar lo que va a ser el título de la novela. You only live twice when see the dead face to face. Algo así como tú solo vives dos veces cuando ves a la muerte cara a cara, traducido como solo se vive dos veces. Eso se lo puede extrapolar a la situación argentina y se lo puede extrapolar a modo de una analogía, se me ocurre plantearlo así, respecto a Argentina mismo. Argentina, aparentemente, de acuerdo a estos nuevos fenómenos políticos, parece que podría vivir dos veces su inicial liberalismo democrático. Argentina nace como una república liberal, federal, con aquel sueño consignado por Juan Bautista Alberdi, el gran constituyente, el mentor, escritor de la constitución argentina, ese abogado, escritor, economista, de cuño liberal, estrictamente liberal, formula una Argentina liberal. Y lo cierto es que esa Argentina liberal llegó a tener niveles muy altos de prosperidad. Estaba investigando al respecto, el fin de semana me puse a investigar y vi cosas muy interesantes respecto a la Argentina preperonista. Esa Argentina que nació como una nación liberal. Tomando a James Bond decía, se vive dos veces. Una es cuando naces y la otra posiblemente podés vivir dos veces porque la otra es cuando ves cara a cara la muerte y podés escapar de ella. Cuando estás cara a cara frente a la muerte, cuando escapás de una situación en la cual prácticamente podrías morir, bueno, volvés a vivir. Viví dos veces. Argentina nació, vivió una vez como liberal, como nación liberal, democrática liberal y se vio cara a cara con la muerte que es el peronismo. El peronismo fue la muerte de la democracia liberal, del modelo liberal argentino. Y yo repasaba dos notas interesantes. Vamos a ir a una pausa, si te parece Ramiro, para entrar en estas notas, que nos hablan, en un resumen que yo hice, nos hablan de la Argentina preperonista, la Argentina liberal que va a asistir a su muerte o prácticamente va a haber la muerte con el peronismo y que se va a agudizar ese fenómeno ya con el populismo socialista del kirchnerismo que hay que agregarle el condimento de la corrupción sistémica. Un gobierno de corrupción simulando ser un gobierno que llevó adelante actos administrativos cuando en verdad estaba desarrollando, bueno, abusos de poder, tráficos de influencia, defraudaciones al fisco, robándole dinero a todos los argentinos para los bolsillos de los kirchner y también de todos sus testaferros, sus secuaces. Un gobierno sistemáticamente corrupto, alineado definitivamente al foro de San Pablo, alineado a ese proyecto del socialismo del siglo XXI, aplicándolo hacia las bases sociales con todas las reglas y los paradigmas que hacen, digamos, a las características de un gobierno populista de perfil marxista, de cuño marxista dentro de este nuevo socialismo del siglo XXI. Quédate ahí, vamos a una pausa y vamos a repasar un poquito esa Argentina, en qué situación estaba, qué condiciones tenía económicas, sociales, educativas para venir a esta época, salteándonos el peronismo que destrozó a esa naciente república liberal, y explicarnos qué pasaría ahora con el fenómeno Milley o el fenómeno Patricia Bullrich. Quédate ahí.